No te vuelvas loco una vez No olvides que el año pasado Estábamos en una maldita cárcel ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con esto Tú ser feliz Yo quiero lo que me mereces Así que es lo que te mereces El mundo lleno Y lo que hay en él Soy el mundo lleno Frente de la primera sección Pero vaya como va a estar la acción Antonio López me presento Pa' que sepan quién soy Es que si salgo pa' zumbarla Siempre tomo precaución Soy el conecte Pero aquí le nunca doy mi ubicación Que si la zumbó Así me miran pa' arriba y pa' abajo Sé que varios se cuestionan Dicen que donde trabajo No me gusta platicar Lo que se mira así que quede Aquí ando en mis trescientos A veces en el PM Abran paso porque llego al capitán Mi click es una de las que más genera capital Bienvenidos al lugar donde quemar medicinal Cada fin se que tiró es una nueva y original Ya Lucha por si alguien se pierda de vivo De vivo y tenga la marca que te pone el abrigo Soy como el Real Madrid con Sidney Fingon No le tengo miedo a nada para estar en el enemigo Yo traigo cara que ando como DVD Tú no pienses que todo en el pasado como el DVD Las cuotas no son para los ojos, son de CBD Una güera y una roja como las de RBD Maestro de la ceremonia Estas rimas no se han visto por allá por tu colonia No fumo lo que fumo es porque así no me da roña Le doy a la morrita, también le doy a la doña Así que le valga la verga a mi vida Porque no sabe nada de mi movida Ni padre conoces así que no diga Porque no interesa opinión jodida Yo ya no presto así que no pida Andes pendejos ya no hay capida Andes pa' abajo ahora de su vida Tenemos llena toda guarida Está todo lleno de puro cabrón Ya no sufrimos cumplió la misión Mamá no llora por fin que chingón Que ya no teme por mi condición Ahora no falta nunca pa'l avión Un buen gallito me siento campeón Por las alturas un domaderón Jura que aquí nadie no es igual Hoy acabamos la gira Ya voy fuga pa'l cantón Quiero ver a mi familia Quiero prender un carbón Pa' disfrutar con la clica de fiesta en el palapón Y jugar con mis morrillos en la tablet un guarzón Como chingados que no Si me merezco eso y más En el gabacho 25 fechas todas soldados Esos que tiran su mierda no lo lograrán jamás Andamos pegando duro Como Mike en el monjao Tomando un wiki en la alberca Con pura alma mil bien ricas Por eso quiero a mi vieja Porque sé que no se aguita Mi morenita bonita A Chilecita extrañé Más de una vez te soñé Por eso quería volver Para pasarla con madre Como siempre la pasamos Quiero ver a la jefita Y también a mis hermanos Quiero comprar una troca Y un terreno ahí alejado Pa' construirme un cartón Pa' cuando ya estés retirado Verde marihuana Blanca cocaína Roja la sangre que escurre De una nueva herida Yo salí de la ruina Nunca se me olvida Con disciplina y respeto Sigo en la movida Me canto bien high La vida es un freestyle Disfruta lo que hay Vivo entre el bien y el mal Carnal Crazy life Todo el día Pienda live Pinto tu barda con spray Lo que canto que es real Azules y rojas Las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen Salen todos cuando chisle En mi barrio no lo pisen Que andamos todos grises Maldito policía No quiero que me repises Fueron ustedes los que se olvidaron Yo ando en la cancha Sigo en de mismo Ustedes en donde chingados quedaron Ni modo me toca Nadie va a hacer lo que yo puedo hacer Si cuento con los míos Nadie me toca Porque si me tocan todo Guadalajara Formo un lío Oblatos lo sabe Buentita lo sabe Lo sabe Sacó Pantonala lo sabe Tlaquepa que sabe Los barrios lo sabe Mi jefa lo sabe La poli quien sabe No le puedo mentir a la gente Que miro crecer mi carrera No te lo digo yo Si tu no me crees Pregunta allá afuera Porque me dicen el boss Boss Loco mírame a los ojos Así verás lo que soy Porque quien eres tu Lo sabemos nosotros La niña fresa Ya ni la pelo Puedas del barrio Matan por celos El chamaquito Cada que canta Siempre revienta Mírame y crelo Así que un saludo Y que te tragaste Lo que dijiste Y otro para ti Mi amigo Que me pediste Y no me pagaste A ti también Rica mamacita Me enamoraste Y luego te fuiste Pero en especial pa' ti Que en estos perros Nunca creíste Para que voy a mentir Y siempre voy a quemar Marihuana soy feliz Así me voy a quedar Siempre fumo 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 Siempre fumo 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 Y si vas pa'l trabajo Molesto porque es temprano Solo saca la pipa Y ponte bien marihuana Por un pincel loco Y ya no Ya que me lloré Ahorita me volvamos Y yo me acabo No sé que a mí donde caminas Porque puedes tropezar Ese estilo sale caro Tú no me puedes comprar Pa' pesar Pese mucho Y no lo voy a levantar Y yo no vengo a escupir rimas Yo aquí ni llevo mi carburro Y cada vez que escribo Mi mente se desconecta Solo somos yo Me recordé si la libreta Su reblo vio de lejos Porque de cerquita apesta Mejor suelten los gallos Hagan todos sus apuestas Me acuerdo que no había aposto Nada por este vato Hoy trato De no quedar tirado en el asfalto Son cantos Que me tiran con su estilo barato Novatos, no tiene level para este formato Perdona si me altero Pero a veces me sucede Le gusta lo que escucha Pues le quito a que se quede Seguimos en el juego Y no pensamos retirarnos Del juego donde estamos Ya nadie puede quitarnos Vengo de abajo Y la gente ya sabe Que yo siempre me he pasado de cornetas Soy de guanatos De los locos vatos Y no sabe que onda Mejor ni se meta Desde Morré Salí a buscar la meta Con las cibletas Refletas de letras Bien puesta siempre Está la camiseta Soy de la calle De la pinche yeca Tuti le secan Como está aquí el trato Tocan el palo Le escupan el teatro Ya tengo rato No soy un novato Ya ando buscando Quien pague los platos Rotos que yo rompí Esta es la vida Que yo escogí Hoy ando bien Pero ayer delinquí Pa' qué digo que no Si yo sé que sí Homie Si tienes la lengua larga Hay que tener el homo duro Nosotros vamos pa' lo yo Yo no pienso en ser futuro Presente con luz Pero mi pasado oscuro Todo esto es puro Lo juro No me tomo la vida Tan en serio Al capote Ya no voy a salir con vida Yo soy un loco Más de tonal La radicó por hasta Los coches de la priva Le damos puro pa' arriba Con la cannabis activa Con alcohol en la bebida Yo soy rapper de por vida Vivo la vida Lo cada homie Sabes que a mí no me importa nada Al fin de cuentas A todos un día Nos va a llevar la chingada En mi mente traigo Siempre divertir Un R15 me acompaña Cuando salgo el pinche G Con la corta para el puto Que se me porte mal No sé ni cuántas balas tenga Pero no las voy a contar No se claven Hablan mucho los que poco saben Lo que sí tengo contado Son pocas mis amistades Hubo tiempo que caí Nadie estaba pa' ayudarme Y hoy que me está yendo bien Todos dicen ser carnales Pónganse a tiro con la gente falsa En esos tiempos Nadie da paso sin chancla Te dan la mano y de espalda Meten la pata La traición llega bonito Por de buenas se disfraza Saquen la botella Pa' que toque fondo Y si me fondo pedo Por los míos yo respondo Aquí le va mi apodo No quiero que se me alojen Me presento con mi braza Me dicen Antony López No quiero que se me está La tierra Me dice No quiero que se me mueva Y le va me a Sticks No quiero que se me haya 崩é